En Castilla-La Mancha la campaña telemática ha tenido una gran acogida. Según la Agencia Tributaria, ha calado en la gente como muestran los datos llamativos en cuanto a las declaraciones a ingresar. Y es que este año muchos se han animado a presentar sus cuentas por el servicio telemático con un incremento en torno al 24%. Desde la Agencia Tributaria se ha animado a la utilización de Internet, aunque se recuerda que también hay otras alternativas como puede ser a través del teléfono, en las oficinas, con vídeos explicativos o con operadores. Echemos un vistazo a las cuentas de la renta de 2012. Alrededor de 89.600 son el número de devoluciones pagadas en toda la región, destacando Toledo como la provincia que mayor importe tienen devoluciones, seguida por Ciudad Real y Guadalajara. Por su parte, Albacete y Cuenca son las provincias que menos han recibido. La Agencia Tributaria ha destacado los datos de Toledo y Ciudad Real, ya que son las provincias donde más declaraciones se han presentado. Este año destacan algunas deducciones que presta la Junta con el objetivo de ayudar en esta época difícil. Entre ellas destacan las reducciones por nacimiento o por adopción de hijos, las cuales se han incrementado para los partos múltiples de 100 a 500 euros y para las adopciones o partos de más de 3 hijos a 900. También se ha establecido una deducción especial para la familia numerosa y se ha aumentado la deducción por donativos. En cuanto a la medida estrella basada en el autoempleo, se ha establecido una reducción de máximo 500 euros para aquellos que se hayan dado de alta en el régimen de autónomos, los requisitos para jóvenes de menos de 36 años o en el caso de las mujeres sin límite de edad. ¡Gracias!